En el complejo industrial enclavado en el Consejo Popular Antonio Sánchez, perteneciente al municipio de Aguada de Pasajeros, la producción de Alfixa Plus no se detiene en aras de la diversificación y sustitución de importaciones. Este año ha sido realmente un año muy bueno productivamente, fundamentalmente el segundo semestre del año, que es cuando más se ha estabilizado la extracción de alcohol y la producción. Ya tenemos producido 200.000 lertolitros y debemos estar cerrando con 205.000 lertolitros de producción, lo cual constituye una de las mejores producciones desde la creación de la empresa Mirta. La destilación de alcoholes finos aquí se encamina hacia suplir las demandas de las producciones de Habana Club, Cubarrón y Suchel Camacho. Como parte del encadenamiento productivo, los desechos de sus procesos de destilación pasan a la UEB Derivados, que en un ciclo cerrado produce CO2 y pienso animal para la industria porcina. El principio para el trabajo de la UEB Derivados es todo lo que tiene que ver relacionado con los derivados de la caña y la azúcar. Empezamos por el primer derivado, que es la recuperación de CO2 crudo, procedente a la fermentación de alfisa. Después, el tratamiento a la vinaza, procedente también de la destilería, que con ella hacemos torula, hacemos crema torula, hacemos miel proteica, hacemos torula seca para el tema del fitomán. También tenemos una fábrica de pienso, de tecnología española, que estaba diseñada para hacer pienso con torula. Durante este año, la mayor destilería del país no generó renglones exportables, con el objetivo de cumplir con las exigencias internas. Este año no vamos a exportarlo, en otras entrevistas lo hemos estado diciendo, todo el alcohol se ha quedado acá en el país por la necesidad que hay, porque bueno, se puede multiplicar con otros productos acá en el territorio, fundamentalmente con los productos de Camacho y Guanaclú, que son de los renglones más reconocidos a nivel de país, a nivel mundial también. Al Fixa Plus camina con pasos seguros y aporta a la economía del país. Yanelis Pereira García, Notis Sur.